Durante cuatro días, deportistas de fútbol, voleibol, basquetbol y fútbol sala no solo compitieron para buscar un cupo a los Juegos Nacionales, también se deleitaron de la oferta deportiva que ofrece el departamento para cualquier disciplina que se quiera practicar. Realmente nosotros estamos a años luz con respecto, refiriéndome al departamento de Sucre y a Mahagualdo, del municipio que nosotros estamos, estamos a años luz con respecto a todos estos escenarios deportivos que tienen ustedes acá. Escenarios bien mantenidos, bien hermosos y realmente vemos campeonatos en los cuales se ve que el deporte aquí es algo principal para la cultura. La ciudad es una maravilla, los escenarios magníficos, pocas ciudades cuentan con la infraestructura que he visto acá en Valledupar, hermosa ciudad. El departamento del Cesar participó con una nutrida delegación, se destacó en fútbol sala femenino y fútbol, clasificando estos últimos a los Juegos Nacionales. Satisfechas, estamos muy agradecidas por la oportunidad que nos están brindando acá, nos han hospedado de buena manera, la alimentación es excelente, estamos totalmente agradecidas con la oportunidad y con todo lo que se nos ha brindado hasta el día de hoy. El entusiasmo de los deportistas fue la nota predominante en todos los partidos, sobre todo los de Bolívar, quienes fueron los ganadores del torneo clasificando en cinco disciplinas. Espectacular, muy cuidados los escenarios, este escenario mire una cancha con todas las medidas. Ayer por ejemplo el equipo de fútbol en ese campo tan espectacular me sentía como una integrante de la selección Colombia, un camerino espectacular y la grama todo muy bueno. Felicito a la ciudad de Valledupar y al departamento del Cesar porque tiene sus escenarios bien cuidados y por su gente maravillosa. Los escenarios deportivos excelentes, novedosos, sí, tienen toda la infraestructura para practicar los deportes en estos Juegos de Magisterio. Cumplidos con los objetivos propuestos, el departamento del Cesar sigue en su empeño de posicionamiento como destino turístico para la cultura, la gastronomía, la música y el deporte.